Aquí comienza Hijos de Punta, con Raúl Coe. Bienvenidos. Vamos a conversar con un periodista que ha tenido un camino de vida muy particular. Batió el récord de España de salto en altura y fue atleta olímpico, representando a su país en las Olimpíadas de Moscú. Se fue volcando hacia el periodismo deportivo, fue director de prensa en las Olimpíadas de Barcelona de 1992. Y una curiosa serie de coincidencias le hizo generar un vínculo de mucha confianza con uno de los entrenadores de fútbol más exitosos del mundo, el catalán Pep Guardiola. De esa relación surgieron varios libros y la oportunidad de ser un testigo privilegiado de eventos deportivos que concitan la atención mundial. Hola Martí. Hola Raúl. Martí es Martí Perarnau, quien como periodista trabajó para Radio Televisión Española, Antena 3, Cadena Ser. Es autor de varios libros muy exitosos acerca de Guardiola y de sus métodos de trabajo. Gracias por estar con nosotros, Martí. Un placer. ¿Dónde te encontramos? En casa, en Madrid. Estás en Madrid. En un pueblito cercano a Madrid. Martí, competiste en Olimpíadas, en años bastante particulares. Me gustaría que empecemos por ahí. Me gustaría que nos cuentes cómo fue tu experiencia de participar de los Juegos Olímpicos del 80 en Moscú, que tuvieron esa característica de haber sido el boicot, ¿no? ¿Cómo fue esa vivencia? Fue una vivencia espectacular, brillante, que uno no olvida nunca, porque participar en unos Juegos Olímpicos es algo, digamos, es lo más grande a lo que uno aspira cuando es deportista. Por otro lado, como bien dices, fueron unos años muy especiales. Entonces, hubo boicot en 1976 en Montreal, lo hubo en Moscú 80 y lo hubo en Los Ángeles 84. De hecho, incluso hubo un mini boicot en Seúl 88. Es decir, que estamos hablando de muchos años consecutivos donde, por distintos conflictos, partes del mundo boicoteaban la participación. La de Moscú fue un boicot complejo, polémico, discutible como todos ellos, que afectó a las competiciones sin ninguna duda. Bueno, de hecho, España no participó como país, participó como Comité Olímpico Español, que fue un poco la estratagema con la que se consiguió burlar el boicot. Por lo tanto, fueron unas vivencias, bueno, peculiares, más allá de lo que te he contado al principio, que participar en los Juegos es lo más grande que un deportista sueña. ¿Qué es lo inolvidable? ¿Tu participación en sí mismo? ¿La ceremonia de apertura? ¿Qué es lo que, cuando cerrás los ojos y evocás esa vivencia, primero te viene a la mente? La participación, sí, el día de la competición, el Estadio Lenin de Moscú, el día, la mañana de la competición, todo lo que ocurrió aquella mañana, levantarse, no dormir, no dormir sobre todo por culpa de los baterpolistas y nadadores que habían terminado ya su competencia y regresaban a España y, por lo tanto, pues hicieron una noche festiva. Tú tampoco tienes los nervios como para poder dormir esa noche, levantarte, recuerdo, cuatro, cuatro y media de la madrugada para desayunar pronto. Bueno, una mañana de mucho sol en Moscú, que es algo que no sé si es muy habitual, pero aquella mañana fue de mucho sol, aunque, bueno, era el mes de julio, se puede entender, y sobre todo el recuerdo de esa mañana de participación, eso es lo principal. Qué imborrable ha de ser todo eso. También se habló, no sé si lo viviste tú, que fueron Juegos Olímpicos en los cuales hubo algunas denuncias de doping, ¿verdad? Sí, 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 sí lo viví porque era muy descarado. ¿Era? Era muy descarado. El dopaje en todo el mundo lo era, no solo en el bloque de los países del Este, también en Estados Unidos, en Europa Occidental, el dopaje era muy descarado, pero digamos que lo que ocurrió durante los Juegos superó un poco los niveles de lo que uno había vivido hasta entonces, porque se hizo ya sin escrúpulos y digamos que en la vida olímpica había un cierto tráfico de sustancias dopantes, lo veías, veías a entrenadores de un país con deportistas de otro y veías una cierta, un cierto trasvase de las sustancias prohibidas que, bueno, pues en ese momento no existían ni los controles ni la rigidez que posteriormente se aplicaron. Para cuando tú fuiste encargado de prensa en Barcelona 92 ya era otra historia en ese sentido, ¿verdad? Sí, claro, claro. Habíamos vivido, sobre todo el momento culminante que cambió el antes y el después, que es el positivo de Ben Johnson en Seúl 88, que ese lo viví ya como miembro del comité organizador de Barcelona, pero bueno, faltaban cuatro años. Estábamos ahí simplemente observando cómo los coreanos organizaban sus juegos y pude vivir también de primera mano ese gran escándalo que, como te digo, yo creo que marcó ahí un antes y un después en la rigidez de los controles, en la persecución del dopaje y también en la concienciación general. Es decir, una de las cosas que ocurría en los años 70, en principios de los 80, era muy poca conciencia general de lo que significaba el dopaje. No diré que estuviese bien visto, pero no estaba mal visto. Ajá, no miraba más tolerante. Sí, no se había llegado al punto actual en el que se sabe y hay conciencia de que el doparse es hacer trampa. Luego habrá otras mil interpretaciones, pero hoy en día está claro, quien se dopa es un tramposo. Hasta lo de Ben Johnson, quien se dopaba era alguien que se beneficiaba de su estado o de su entrenador o de unos médicos, pero no existía esa conciencia que te explico ahora. Comprendo. Y también, habiendo sido parte de los Juegos de Barcelona, del equipo de organización, me interesa esto. Barcelona siempre ha sido considerado un caso de Olimpiada particularmente virtuoso. Un caso de Olimpiada que dejó a la ciudad mucho mejor de lo que era antes y no la dejó endeudada y le generó nuevas perspectivas a nivel turístico. ¿Cómo viviste esas puertas adentro? Bueno, eso fue una especie de milagro. Es decir, yo creo que si lo repetimos no se da todo lo que acabas de explicar. Se produjo todo lo que tú has contado. Se organizaron unos Juegos sin boicot, que después de todos los precedentes que te he explicado ya era algo muy novedoso. A pesar de lo que había ocurrido, por ejemplo, que Rusia participó con bandera olímpica, etc. Pero fueron unos Juegos ya sin boicot y sobre todo fueron unos Juegos muy bien organizados, en los que además dentro del comité organizador no hubo ningún asomo de corrupción, no hubo escándalos, no hubo nada destacable en sentido negativo. Por lo tanto, como te digo, fue una sucesión de pequeños milagros que juntos crearon esa imagen que todavía perdura tantos años después de que Barcelona fueron unos grandes Juegos Olímpicos. Yo creo que se dieron circunstancias históricas muy puntuales, que por eso te digo que creo que no se repetirían. Que fue el Comité Olímpico Internacional presidido por un catalán, como era Samarán, los organizadores catalanes muy concienciados de que era una oportunidad histórica para enseñarle al mundo que éramos capaces de hacer las cosas bien, cosa que hoy se da por supuesto, pero en aquellos años se podía poner en duda por falta precisamente de grandes acontecimientos bien organizados. La ciudad, como dices, hubo que reformarla en profundidad, no fue un maquillaje, fue una reforma a fondo. Es decir, que había muchos elementos que se unieron para darse esa ocasión histórica y dar ese resultado histórico. Martí, por esos años, ¿el independentismo catalán ya era un movimiento potente? ¿O se dio luego, en años posteriores, el desarrollo de lo que hoy vemos como ese independentismo catalán que sistemáticamente tensiona tanto las cosas en España? Sí, sí. No era tan potente, pero digamos la base existía. Porque, digamos, la base ha existido, de hecho, la base ha existido siempre. Entiendo que la nación, las costumbres en la lengua, eso ya estaba dado, pero me pregunto si a nivel político ya tenía la temperatura que hoy le vemos al asunto. Tenía una organización muchísimo más débil, menos estructurada, digamos, y también un poco menor conciencia de que la independencia de Cataluña podía ser algo beneficioso o no beneficioso, pero algo factible. Y en ese momento no se percibía todavía con la claridad o con la rotundidad con la que hoy se ve. Entiendo. Por lo tanto, era un movimiento, desde el punto de vista estructural, era mucho más deslavazado, mucho más débil que el actual, sí, sin duda. Martí, sigo en el tema Juegos Olímpicos. Se acerca julio del 2024, París, nuevas Olimpíadas, ¿y cómo ves un marco geopolítico que está tan agitado en Rusia, Ucrania, en Israel, Gaza, de cara a Juegos Olímpicos, a temas de boicot? Bueno, temas de boicot, vamos a ver, todavía falta, por la experiencia nos dice que todavía falta demasiado tiempo para la ceremonia de inauguración y pueden ocurrir aún determinadas cosas que quizá no imaginamos y que pudieran acelerar el boicot de algún país. Yo no lo preveo en este momento, no entran mis previsiones, pero tampoco lo descartaría al 100%. Es decir, no lo compararía con Londres 2012, Río 16 o Tokio 21, donde evidentemente tú podías apostar al 100% de que no iba a ocurrir. Hoy no me atrevería al 100%, pero creo que de manera rotunda no habrá ningún boicot por ninguna parte significativa. Significativa, puede haber algo simbólico, pero no significativo. En cualquier caso, es evidente que la cita de París marca dos grandes crisis, no sé si resolubles, pero dos grandes crisis. Una, la geopolítica que tú has mencionado, por no mencionar la tensión permanente China-Taiwán. Hay varias más. No mencionar las crisis económicas latentes que se están viviendo. Tensiones migratorias, hay muchos motivos de tensión. Exacto, la gran tensión geopolítica es evidente, pero también hay una gran, no me atrevo a llamarle crisis, creo que crisis no es la palabra, pero sí hay un momento crucial para el olimpismo. Es decir, el olimpismo, por poner unas fechas muy significativas, hasta el año 80, cuando yo participé, todavía se vivía a rebufo del olimpismo clásico, el de Barón de Coubertin, Lorquilanin, etc. A partir del 80, con la culminación del 92, se vive el olimpismo de Samarán, que es un olimpismo muy comercializable, muy enfocado al económico, a la universalidad, a la participación de, si puede ser, de 200 países más que de 190, a la difusión universal televisiva, un gran crecimiento exponencial y ahora estamos viviendo, es evidente, otro tipo de olimpismo con discusiones comerciales importantes y con discusiones sobre número de participantes, número de deportes y, sobre todo, sobre tipos de deportes que han de formar parte del olimpismo. Hay una gran pugna entre los viejos deportes, alterofilia, lucha libre, pentalo moderno, etc., frente a las nuevas actividades deportivas que gustan más a los jóvenes. Y creo que se está viviendo ahí una, bueno, no sé, una tensión, una crisis, llámale como quieras, y que París va a ser un punto que nos va a indicar hacia dónde irá el olimpismo. Yo no sé decirlo, pero sé que será distinto ya. Estamos viviendo algo parecido a año 80 o año 92. Post-24 se irá hacia algún lugar diferente. También me da la sensación de que en muchos deportes que concitan atracción a nivel masivo han adquirido mucha fuerza en los campeonatos mundiales y eso un poco le compite a la cita olímpica. ¿Lo ves de esa forma o no? Sí, sí. Uno de los, yo creo que uno de los aciertos que tuvo Samarán era, a través de gente muy próxima a él, estoy pensando en el mexicano Mario Vázquez Raña, en el italiano Primo Neviolo, etcétera, ellos consiguieron domar los intereses individuales de cada deporte a través de cada federación internacional. Ahí Samarán lo tuvo claro, consiguió, no diré domesticarlo, pero sí tenerlo controlado. También les, digamos, les regó con muchos millones de dólares para su satisfacción, pero una vez ese periodo terminó, desaparecidos los tres, Samarán, Vázquez Raña, Neviolo, desaparecidos ya del poder, digamos que esas ansias individuales de cada deporte ya se les dio rienda suelta y ahora vemos cómo el atletismo tiene mundial cada año, porque cuando no es al aire libre es en pista cubierta, más mundiales de relevos, más mundiales de 100.000 especialidades, solo en un deporte. Y cuando eso lo multiplicas por 25, pues ocurre el fenómeno que tú estás mencionando. Hay campeonatos del mundo cada semana de algún deporte. Claro. Y circuitos que de pronto tienen fechas también todos los fines de semana en varios de ellos. Con lo cual se pierde, se ha perdido ya de hecho, yo creo que de manera irreversible, aquel viejo fenómeno del gran encanto de los Juegos Olímpicos, que era el momento de la reunión universal cada cuatro años. Además, eso te provocaba otros efectos. Tú recordabas quién era el campeón olímpico de los 1.500 metros libres o de los 100 mariposas o de las barras paralelas, pues porque eso ocurría una vez cada cuatro años. Pero hoy en día es imposible saber ya quién es el campeón del mundo de cualquiera de estas especialidades, porque es como ocurre en el fútbol. Es decir, hay partido de fútbol cada día, con lo cual ya uno no recuerda qué ocurrió la semana pasada. Vamos a meternos un poquito en la otra etapa de tu carrera, luego de tu etapa deportiva y de tu etapa olímpica. Este periodo que ha llevado varios años, como testigo tan privilegiado, de estar cerca de los distintos equipos en los cuales trabajó el entrenador Pep Guardiola. Primero quisiera que nos cuentes cómo nace tu vínculo con esta figura. Nace hace muy poco, hace 10 años. De hecho, yo conocí a Pep en 2013. Lo que ocurre es que, claro, hay un vínculo que sí nos une desde mucho antes, que te he mencionado al principio de la charla a esos gamberros del waterpolo. Los que no te dejaron dormir. Los que no dejaron dormir la noche que yo competía. Yo me hice muy amigo de ellos en los Juegos de Moscú. Eran catalanes como yo, la mayoría. Y entre ellos había uno muy jovencito, que era Manel Estiarte, al que llamaban Maradona del Agua porque era un fenómeno extraordinario. Ha sido el mejor jugador de la historia. Y Manel y yo nos hicimos muy amigos y continuamos la amistad durante todos estos años. Seguimos siendo muy amigos. Y Manel se hizo también muy amigo de Pep Guardiola a raíz de los Juegos del 92, precisamente. ¿Qué rol tenía Guardiola en el 92? Contanos. ¿En qué andaba él? Bueno, él fue jugador de la selección española que ganó la medalla de oro. Perfecto. Y siempre se burla precisamente de Estiarte porque Estiarte disputó la final, pero la perdió contra Italia. Y se proclamó campeón olímpico cuatro años más tarde, pero no en el 92. Y Pep siempre se burla de Estiarte diciendo yo gané el oro y tú no. Bien. Ellos se hicieron muy amigos en el 92. Y bueno, pues aquí tenemos simplemente dos amistades sin relación una con otra más que el vínculo común de Estiarte. Y cuando se me ocurrió, pues bueno, pensé en escribir un libro sobre cómo le iba a Pep en el Bayer, pues se lo conté a Manel, Manel se lo contó a Guardiola y digamos ahí empezó el vínculo. Y bueno, me sorprendieron porque yo no había pedido acceder a la intimidad. Había simplemente pedido tomar un café con él algún día de ese primer año en Múnich. Pero bueno, me sorprendieron elevando el listón muchísimo más y permitiéndome entrar. Y esa fue la razón a través de Estiarte. Yo le quiero contar a los que nos escuchan que la serie de libros que ha escrito sobre este tema Martí, Senda de Campeones, Herpep, La Metamorfosis, La Evolución Táctica del Fútbol y Dios salve a Pep, son realmente interesantes muy por fuera de si uno tiene interés o fascinación por la figura de Guardiola o por el fútbol en general. Son textos que recorren otros ámbitos del mundo deportivo, de las presiones que hay arriba de los equipos deportivos, de los equipos de alta performance. Y me gustaría ir un poquito sobre ese aspecto en esta charla. Porque nuestra audiencia no es una audiencia que venga, Martí te cuento, del mundo del deporte en particular. Pero sí nos da mucha curiosidad, por ejemplo, te permiten entrar a esa intimidad, a la intimidad de los entrenamientos. ¿Qué tanto llega al interior de un equipo que está concentrado, que está preparándose para un evento deportivo, lo que pasa en el mundo exterior, lo que el periodismo está diciendo, lo que la gente habla en la calle? ¿Qué tanto atraviesa, digamos, las defensas de una concentración, lo que está pasando afuera? Llega, atraviesa, pero influye de manera no excesiva. Es decir, ven Twitter, leen un periódico, saben que alguien ha dicho en una radio o en una televisión algo. Pero sí, es decir, eso llegar llega y se sabe. O bien porque alguien lo cuenta, alguien lo explica, eso llega. ¿Cómo influye? Yo creo que bastante menos de lo que los periodistas, digamos, o querríamos que influyese. Influye bastante menos. Es cierto que alguna vez puede ser que, evidentemente, alguna crítica muy personalizada en un jugador, pues a ese jugador evidentemente sí le irrite y le provoque alguna reacción. Pero digamos que en general diría que es más darse por enterado, pero no implicarse más allá. No existe una... Los jugadores no reaccionan jugando a unas determinadas inputs que hayan recibido. En general no, en general no. ¿Y la presión de las parcialidades o el apoyo? Yo creo que también el jugador intenta abstraerse bastante de todo el fanatismo que le apoya. Es evidente que todo equipo sabe quién tiene a favor, quién tiene en contra. Es algo que ya el deportista ya lo sabe, no necesita mucho más. No porque haya una gran manifestación previa a un partido el jugador se motiva más. Los jugadores, digamos que ya por sí solos están motivados, por lo menos te hablo de la experiencia, a este nivel top mundial. Puede ser que en otros niveles haya otra problemática. Pero a este nivel el jugador es muy consciente de que necesita rendir siempre al 100% de su máximo. No necesita estímulos externos excesivos. Me resulta muy interesante lo que planteas porque en muchas, tal vez, de las parcialidades, existe ese pensamiento, tal vez, mágico, de que ellos son parte de los logros y culpables de los triunfos y no culpables de las derrotas. ¿Influye menos de lo que entonces, tal vez, mucha gente cree? Yo creo que influye menos. Por ejemplo, te pondría un caso, te pondría dos casos. Uno ocurrió en Múnich cuando el Bayern perdió 1-0 contra el Real Madrid en semifinales de Champions en Madrid y el propio club y la prensa alemana y la afición organizaron una gran campaña para el partido de vuelta intentando incendiar, entre comillas, el estadio en el partido de vuelta. Esto tiene que ser un infierno, etcétera, etcétera. Eso sobreexcitó a los jugadores y acabó siendo perjudicial y acabaron perdiendo el partido de vuelta. Claro, se transforma en una presión y no en un aliento. Sí, se transforma en una presión que agarrota las piernas. Comprendo. No en una presión positiva. Y te pondré un segundo ejemplo ahora en Manchester. Recuerdo el Manchester City-Real Madrid, no el de hace pocas semanas, sino el de hace un año, cuando el City ganó 4-0, en aquel caso. Recuerdo la previa del partido con Pep y con Juan Malillo, hablando de que nuestro gran riesgo es que el público quiera que vayamos más deprisa de lo que tenemos que ir. Mira, eso en diálogo del equipo técnico. Exacto. Es decir, hemos de intentar ir a nuestro ritmo y no al que nos marque nuestra afición. Interesante, interesante. Sin que eso signifique nada negativo hacia la afición, por supuesto. Tú agradeces el apoyo de la afición, pero que ese apoyo no te sobreexcite, no te haga ir precipitado y no te provoque errores que después acabas pagando. Es decir, que por tanto, sí, el apoyo siempre, pero la reacción del jugador y del equipo tiene que ser mesurada a ese apoyo. Tiene que ser equilibrada. Martí, en la élite mundial del deporte fútbol, ¿son todos perfeccionistas, jugadores y entrenadores, o los perfeccionistas tienen que ser los entrenadores y contagiárselos? Hay muchos jugadores perfeccionistas, sí, sí, sí. Pero diría que no todos lo son, ni muchísimo menos. Hay, como en todos los sectores, yo no veo la profesión de futbolista demasiado diferente a la de cualquier otro oficio. Es muy parecida. Hay gente de todo. Hay perfeccionistas y hay gente muy dejada. Muy poco... ¿Aún a ese nivel? Sí, no diré poco profesional, pero simplemente que se limitan a cumplir el entrenamiento, el partido o lo que se pide de ellos. Simplemente porque es su manera de ser. Y luego los hay perfeccionistas. Luego está Robert Lewandowski, que se queda después de cada entrenamiento a lanzar faltas directas todo el rato que sea necesario para perfeccionar ese arte. Y eso se comprueba a diario. Hay, ya te digo, gente muy perfeccionista y gente mucho más... Pues que vive más relajada, que cree que obsesionándose menos conseguirá el mismo rendimiento o mejor. Pero en particular, Guardiola se caracteriza por meterle muchas horas y por ser una persona muy perfeccionista. ¿Cómo reaccionan ante el estímulo de una persona de esas características los jugadores que tienen esa otra forma de ser que tú contás? Pues digamos que en los perfeccionistas encaja de maravilla porque son, digamos, perfiles muy dedicados, muy casi obsesionados a ir y buscar ese intento de perfección. En aquellos otros perfiles que menciono, pues es ahí donde a veces Guardiola ha encontrado algún choque con algún jugador que por esas características pues no está dispuesto a hacer, llamémosle así, horas extras... Comprendo. ...para mejorar su rendimiento. Y si alguna vez ha tenido algunos jugadores con los que ha chocado en sus equipos o que no se han entendido bien, ha sido sobre todo por este aspecto, porque han chocado personalidades con objetivos y propósitos muy distintos. Y por lo tanto no ha encajado bien ese perfeccionismo. Mucha gente piensa que Guardiola en particular siempre ha tenido bajo su tutela equipos compuestos por grandes figuras y con presupuestos infinitos. Pero eso no fue siempre así, ¿verdad? Bueno, esa es una etiqueta que le han puesto, pero no. Yo creo que su primera experiencia, por ejemplo, fue en tercera división en el Barcelona con un equipo de jugadores bastante jóvenes de los que básicamente solo Busquets y Pedro han sido después jugadores verdaderamente de talla mundial. El resto han sido buenos jugadores a secas y que competían contra equipos de jugadores muy expertos, muy experimentados. Y sin embargo, con ese equipo de un presupuesto digamos casi nulo consiguió ganar la liga la liga de tercera división. Después, sí, evidentemente Barcelona, Bayern y Manchester City son tres trasatlánticos con mucho dinero que han invertido mucho dinero. Pero bueno, ayer mismo veíamos la comparativa del gasto neto, es decir, lo gastado menos lo ingresado por fichajes y si no me equivoco creo que el Manchester City tenía en los últimos cinco años algo así como la mitad que Manchester United, Chelsea, menos que Arsenal, un poco más que Liverpool, etcétera. Y sin embargo, la diferencia de rendimiento en títulos ha sido mucho mayor. Es decir, que él ha estado al frente de tres grandes buques con mucho presupuesto pero a su alrededor ha habido otros grandes equipos con a veces con mucho más, con mucha mayor inversión que la propia que ha hecho él. Y en la conversación interna del equipo técnico, en la intimidad de la concentración, ¿qué tanto se habla de los rivales? ¿Los rivales son importantes para alcanzar una calidad de juego de élite? Porque se necesitan buenos rivales para volverse muy buenos, ¿verdad? Sí, y son básicos. Te diría, en el fútbol ocurre lo mismo que me ocurría a mí en el atletismo. Claro. Los rivales, son los rivales. Es decir, tu rendimiento puede ser mejor o peor pero la horquilla será... Bueno, yo practicaba el salto de altura. La horquilla que podías tener entre un día bueno y un día malo era de unos pocos centímetros. Pero la horquilla es estrecha, sobre todo en las grandes competiciones, en los buenos momentos, buen estado de forma, la horquilla de oscilación es muy pequeña de tu rendimiento. Por lo tanto, aquí una de las claves es que conseguir la parte alta de tu rendimiento y ver cómo minimizas al rival. Bueno, en el salto de altura no hay manera de minimizarle. Son enfrentamientos individuales, pero en el fútbol, claro, el enfoque está muy dirigido al rival, mucho, porque tu rendimiento ya se da por supuesto, es decir, ya se da por supuesto que saldremos motivados, saldremos en buena forma física e intentaremos hacer todo aquello que hemos aprendido a lo largo de la semana o de los años. Aquí la cuestión clave es cómo enfocamos al rival, cómo conseguimos minimizar las virtudes del rival, en eso Guardiola es muy experto y sus equipos son muy expertos sobre todo en cómo debilitar al rival en aquellas fortalezas que tiene. ¿A qué nivel de detalle puede llegar una charla técnica en este sentido? Por ejemplo, danos un ejemplo que nos sorprenda en cuanto al detalle y no en cuanto a la gran estrategia que hoy jugamos con tal composición de juego. Llega a detalles muy profundos, aunque también es cierto que Pep ha ido reduciendo con el paso de los años los mensajes, entre otras cosas, porque claro, cuando tiene jugadores que han estado con él ya ocho años, como ahora en el Manchester City, pues claro, hay muchos jugadores que ya saben tanto que no necesita darles tanta información. Pero detalles, sí, muchísimos. Yo en el último libro explico un detalle que me gustó muchísimo, que fue un partido Manchester City-Litz-United contra Marcelo Bielsa, entrenador del Leeds. Actual entrenador de la selección uruguaya de nuestro país. Sí, sí, gran entrenador. Marcelo se distinguía, se distingue por un marcaje hombre a hombre a lo largo de todo el campo que el Manchester City había sufrido mucho en todos los enfrentamientos previos y ese día las instrucciones fueron muy detalladas de prohibido pasar el balón al primer toque, que es lo contrario de lo habitual en Guardiola. Lo habitual en Guardiola es que el balón circule muy rápido y por tanto intentar dar un pase en el primer toque. Comprendo. Mejor uno que dos toques y para ese partido fue lo contrario. Prohibido pasar el balón sin dar menos de tres toques porque con ello se pretendía minimizar la presión de Bielsa, de los jugadores de Bielsa y efectivamente fue algo muy sorprendente. Veías el partido y decías ¿qué está ocurriendo? El City no juega a lo habitual, juega a otra cosa. ¿qué está ocurriendo? Pero terminaron 7-1 a su favor. Con lo cual fue un detalle muy significativo con un gran rendimiento. Quizá el resultado habría sido el mismo sin ese detalle. No lo sé, no podemos saberlo. Pero me pareció muy significativo y marcó claramente el partido. Se habla en tus libros acerca de la diferenciación entre el entrenamiento y los microentrenamientos. Me gustaría que pongas un poquito ese tema sobre la mesa. ¿Qué son los microentrenamientos? Bueno, son básicamente lo que se denomina trabajar los detalles para que un jugador mejore. Es decir, te lo explicaré al revés. A veces se dice ¿cuánto ha mejorado este jugador? Está igual, elige quien quiera. ¿Cuánto ha mejorado Phil Foden? Bien, sí, sí. ¿Pero cómo mejora? No, ha mejorado mucho de la mano de Guardiola. Ya, pero ¿ha mejorado porque Guardiola tiene una varita mágica o porque toma café con él? No, ha mejorado porque ha realizado muchos microentrenamientos dedicados a pequeños, a muy pequeños detalles. ¿Qué tipo de detalles? ¿Cómo perfilar el cuerpo cuando recibe el balón? ¿Cómo indicarle al compañero hacia dónde va a ir para que le dé un buen pase? Es decir, este tipo de pequeños detalles que por sí mismo cada uno de ellos no marca una diferencia, no es significativo, pero la suma de todos ellos cuando un jugador es capaz de mejorar muchos de esos microdetalles y sus diez compañeros también, la potencia de la suma de todos esos microdetalles hace que el salto cualitativo sea muy grande. Es que muchas veces se habla de este equipo tiene automatismos, ha mecanizado determinados movimientos, se utilizan este tipo de conceptos que en realidad son erróneos porque en una actividad deportiva humana ni se mecaniza ni se automatiza nada, entre otras cosas porque nunca hay dos movimientos que sean iguales, ni mucho menos cuando intervienen 22 protagonistas, podría ser que el movimiento de uno fuese muy parecido al que ya hizo hace una semana, pero el movimiento de los 22 es imposible. No hay automatismos y no hay mecanización, lo que sí hay es ese sumatorio de micro detalles por parte de 11 participantes en esos movimientos. Y claro, cuando tú ya le has explicado muy bien a un jugador qué tipo de movimiento, qué tipo de, no de movimiento, qué tipo de señal ha de darle al compañero para recibir el pase en una determinada zona, engañando, por cierto, al rival, si puede ser, cuando tú has trabajado ese micro detalle con el jugador y también con el que ha de dar el pase cuando se produce ese sumatorio, da la sensación de que todo está automatizado. En realidad no está automatizado, en realidad se está improvisando de una manera, el jugador tiene libertad para improvisar. Puede hacer lo contrario, pero claro, si ellos han estado trabajando esos micro detalles, pues es más fácil que finalmente lo pongan en práctica durante un partido y por eso tenemos esa sensación de mecanización. Es un poco como un ensamble de jazz en el cual parece que todos están haciendo las cosas en forma libre, pero subyace una estructura rectora que coordina todo ese desempeño. Sí, y es bastante más libre que una orquesta sinfónica donde evidentemente la partitura marca que dentro de la capacidad interpretativa evidentemente la partitura tiene ya un terreno diseñado donde no te puedes delimitado del que no te puedes apartar. El fútbol en este sentido es bastante más libre que la partitura de una orquesta sinfónica. Martí, ¿qué tanto pesa el carisma de un entrenador o de todo un equipo técnico a la hora de dar instrucciones, órdenes y sugerencias? Es decir, ¿los jugadores prestan la misma atención, tienen la misma disposición a aprender cuando habla Guardiola que cuando habla otro entrenador? Pesa mucho, pesa mucho, pesa el carisma, pesa evidentemente el éxito, como dice Bielsa, el éxito huele bien y la derrota te parece que seas maloliente, ¿no? Y el jugador evidentemente pues gusta de asociarse y de acercarse al ganador, eso es indiscutible, pero el carisma es muy importante incluso en la derrota, sí, evidentemente pesa, tiene un peso específico muy significativo. Martí, te quiero agradecer mucho este rato que has compartido con nosotros estos conceptos, esta otra cara a veces del deporte de élite aquí en Hijos de Punta. Pues muchísimas gracias a ti, ha sido un placer. Amigas, amigos, Martín Perenau ha pasado por nuestra mesa compartiendo su camino de vida y sus curiosas experiencias en el mundo de los deportes de élite. Esto fue Hijos de Punta, Raúl Coe, todos sus invitados, y una muy buena charla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!